El día de hoy estamos acá en Barranco, por cierto, Lima, Perú y estamos acá con la destacada cadena de Chicharrón Esquío así que esta empresa y también acá estamos acá con estos destacados también acá colaboradores de Chicharrón Esquío ¿Qué tal? Cuéntenos un poco de Chicharrón Esquío Buenas tardes Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Hay infinidades de productos y acá a mi amiga le va a poder decir Cuéntanos, ¿qué novedades tiene Chicharrón Esquío? En realidad son de la variedad de sándwiches el principal es el banco de Chicharrón también tenemos lo que es el jamón de la casa también tenemos lo que son los salteados tenemos lomo, gallarín de pollo, chauja de chaste de cilindro incorporados nuevos platillos que se espagueten a la bancaína y al pez que salen con lomo, pollo, pollo saltado y le tienen que hecho también tenemos lo que son los cojos, servidores que salen con binesas, panes de chicharrón y tenemos los quioyaces que son para dos y para cuatro personas ¡Qué interesante! y por cierto tienen una variedad al margen de chicharrones diversos platos acá en Barranco y al margen de estar en Barranco también están en otros distritos acá Chicharrón Esquío, esta cadena Por supuesto que sí, estamos en San Miguel, Magdalena, Lince, Miraflores, Barranco Interesante, ya saben todos los que quieren venir por acá y por cierto ha de gustar o compartir en familia y pareja y están también por redes sociales también Ok, entonces ya saben para que vengan por acá y los puedan encontrar están cerca a dos cuadras de la plaza de armas de Barranco de la avenida Grau a Chicharrones Esquío así que gracias y que sigan los éxitos con Chicharrones Esquío acá en Barranco y en sus demás cadenas así que nos conectamos hasta en otro momento ¡Gracias! ¡Gracias!